El secretario del Comité Local de Aría de Coalición Canaria, Jacobo Betancor, explicaba esta mañana que la crisis ocasionada entre los nacionalistas de su municipio viene generada por la actitud de la Secretaría Insular ante su único deseo de expulsar del partido a José Torrestinga. Desde la Insular, desde Lanzarote, han ido con el firme propósito, como llevan hace mucho tiempo, de que se expulsa Pepe y la Nacional se ha visto en una tesitura en la que han tenido que decidir la decisión un poco más benévola para todas las partes. Sí, sí. Lo sé que la quieren porque ese afán de tanto tiempo del expediente, es decir, llevamos mareando la perdiz con el expediente de Pepe Torres, si no recuerdo mal, desde principios de año. Es decir, se creó una gestora en Aría para boicotear lo que es la coalición canaria en Aría, se consiguió, se fracturó el partido en el municipio. Aún así, este que les habla como secretario general ha intentado reconducir la situación, hablando con Pepe, para que no salgan los medios de comunicación, un poco en ese clima de crispación que había, he asistido a las ejecutivas, incluso he invitado a la ejecutiva insular a ser una ejecutiva en Aría y siempre es el mismo tema, el monotema es el expediente de Pepe, la expulsión de Pepe, la condición para que en Aría haya tranquilidad, Pepe no tiene que ser candidato, por eso en blanco y en botella, pues leche. Betancor adelantaba que será el propio Fernando Clavijo quien venga a la isla para mediar en una negociación en la que uno de los elementos claves es la retirada por parte de Torres Stinga de la demanda de anulación del Congreso Insular. Si el Congreso es nulo de pleno derecho, todo lo que deriva a partir de ahí, estoy hablando como Jacob Ventacoy, lo que intuyo, me imagino, porque si analizamos, si no tiene tanta importancia quizás el Congreso para ellos o no repercute, no le veo sentido en que hayan querido negociar con este tema una y otra vez. Jacob Betancor cree que tal y como está ahora la situación, Pepe Torres no retirará su denuncia. En estos momentos no, en estos momentos no, además cuando se ve lo que se le está haciendo, la buena idea se le esconde, que la presentación de Marciano Acuña como candidato en Aría es un punto más, un detonante más como fue el de la gestora municipal. Betancor estima que Coalición Canaria está ya fragmentada en Aría y que perder un activo electoral como Pepe Torres es un error. Me gusta ser sincero y a nadie se le esconde que si el candidato ahora mismo en Aría fuese Pepe Torres no iba a contar con el apoyo del otro sector, eso está claro. Por eso a veces digo que Pepe Torres es una persona muy importante en Coalición Canaria, lo ha sido, y creo que puede ser muy valioso en las próximas elecciones, ya que arrastra los votos que arrastra, y que si se fuese para otro partido, se llevaría esos votos. Es decir, son votos que perdería también, y hay que analizarlo Coalición Canaria-Alcabildo. Mi deber, hasta que se le den esas elecciones como secretario general de Coalición Canaria, es intentar por todos los medios que quien sea el candidato llegue a las mejores condiciones para ganar unas elecciones, pero si seguimos con estos movimientos, la verdad es que el electorado, en vez de estar más centrado en ver un programa electoral que le ofrece un partido, está más centrado en guerras internas que no vienen a cuenta. Jacobo Betancourt ha rechazado la oferta para que él sea el candidato del consenso, pero asegura que mantiene su fidelidad a su comité y al propio Pepe Torres.